¿Qué tal mis amigos y mis amigas? Estamos aquí locos pero contentos por la noticia que les tenemos Y es que hay un nuevo show en Colorado Así es amigo, lleno de entretenimiento, diversión, comunidad, vida, de todo, ¿verdad Javier? Y por supuesto los mejores conciertos, los eventos, tenemos rifas, regalos, premios Y la opción para que usted comparta a través de las redes sociales Y pueda llevarse también algunos de estos fabulosos viajes que vamos a estar regalando Así es Javier, y no se lo pueden perder los domingos por Estrella TV Empezando desde las 4 de la tarde el show de... Javier Castro y... Y Viviana Granillo Así que no se lo pierdan, allá nos vemos Bye Y llegó la primavera, las temperaturas se elevan y Colorado comienza a cambiar de color Y para eso hay muchísimas opciones para divertirse Así es, con familias gratuitas aquí, precisamente en el centro de Denver Javier En el Flat River donde puedes venir con tu familia, disfrutar de la agua, de las rocas En general la vista, ¿verdad Javier? Y además de eso solamente cruzas un par de cuadras y estás en la calle número 16 Con todas las opciones de transporte gratis, lugares para disfrutar también, la mejor comida Y por supuesto los museos en el centro de la ciudad Así es Javier, y qué mejor lugar que aquí en Denver Ya que viene la primavera, el solecito calientito, hay que disfrutarlo y pasarla bien con todos Y como pueden ver, el chico de aquí atrás se está montando en su paddleboard Bueno, casi se cae allí, está yendo al lado contrario del río Pero ve que lo está disfrutando Tenemos en el centro de Denver algunos festivales que estarán a partir de los próximos días Una vez que comienza la primavera Y también la opción de muchos conciertos de nuestra comunidad Así es que vamos a tener más opciones, continúen con nosotros En solo instante nos movemos a otro lugar de la ciudad Javier, ¿tú qué opinas sobre los cambios que están pasando Denver? Estoy sinceramente impresionado con toda esta zona Mucho desarrollo, hay un sinnúmero de nuevos proyectos, desarrollos Y además de eso, todos están acorde a las regulaciones de la ciudad Y es que sin lugar a dudas, Denver es un ejemplo en cuanto a lo que es crecer con orden Y así poder tener mejores opciones para todos los que vivimos en esta hermosa ciudad Así es, bienes y raíces aquí, especialmente en el centro de Denver El área de Highlands está increíble, los precios están aumentando La gente se está yendo fuera de la ciudad Inclusive hasta Colorado Springs para poder encontrar un lugar Donde puedan tener un pago mensual que esté cómodo para las familias Y por supuesto la simpatía de su gente que no tiene comparación Todos son bienvenidos al hermoso y siempre colorido Colorado Así es Javier Amigos estoy desesperada, no encuentro a Javier Se me acabo de perder y no sé literalmente para donde se fue No han visto ustedes una cabeza pelona por ahí, vamos a buscarlo Como que ahí, se me hace que acabo de encontrar algo que parece la cabeza de Javier ¿Dónde estás? ¿Cómo que estás perdido? ¿Qué te pasa? Mira que bonito está por mí No, está hermoso Bueno Viviana, después de este día tan espectacular y entretenido ¿Qué te parece si nos despedimos finalmente a nuestros amigos de Estrella TV? Bueno pues no quisiéramos, pero así debe ser, pero la próxima semana aquí que nos espera en los domingos Amigos les vamos a traer más información sobre la comunidad, entretenimiento, diversión y muchísimas más de los otros Claro que sin nuestras locuras para que comparta de lo mejor en las redes sociales Y recuerde, su cita es con Estrella TV a las 4 de la tarde el próximo domingo Nos vemos Nos vemos en el show de Javier Castro y Viviana Granillo